Hay una jornada mundial de solidaridad con nuestro país y se ha convocado a la Plaza 2 de Mayo, hay un flyer que vamos a compartir para las 4 de la tarde y coincidentemente, y no es una coincidencia casual, la convocatoria también a la legislatura, al pleno del Congreso de la República es también para las 4 de la tarde. La situación se va a presentar tensa en el centro histórico de Lima, ahí está el flyer que estamos compartiendo hoy martes 4 pm, 31 de enero, 4 pm, Plaza 2 de Mayo, Centro de Lima, marcha nacional para exigir renuncia de Dinago Luarte y adelanto de elecciones generales para el 2023. Esto es una convocatoria que la está organizando la CGTP.